Comunidad Ciudadana ha presentado un proyecto de ley que busca que los deudores de asistencia familiar sean impedidos de hacer 11 tipos de trámite. Bueno, me parece una muy buena medida, la verdad, para que se ponga la mano al pecho de una vez y digan, no, tengo que pasar nomás lo que me corresponde por ley, ¿no, diputada? Así es. Bueno, si bien la normativa en nuestro país establece que se puede obtener una orden de aprehensión en caso de no pagar la liquidación de la asistencia familiar, hemos visto de que existen muchas trabas a la hora de poder ejecutar esa orden de aprehensión. Por ejemplo, los progenitores, sean hombres o mujeres, se cambian de domicilio, se van del país, cambian de ciudad y es muy difícil a veces encontrarlos para poder aprehenderlos. En ese sentido, hemos visto que en algunos países ha funcionado esta medida y hemos visto también que en Bolivia es urgente asumir esta medida. ¿Por qué? Porque de 10 familias monoparentales, por así decirlo, solamente, o sea, de 10 padres o madres, solamente 2 pagan la asistencia familiar en nuestro país. Ese es un dato alarmante, porque ¿qué pasa con las otras 8 familias? Los otros 8 hijos de estas familias tienen que sufrir muchas carencias y no tienen una vida digna. Este proyecto va 100% destinado a salvaguardar los derechos humanos, los derechos vitales de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Qué bien, me parece una muy buena medida, porque es verdad lo que usted dice, ¿no? O no logran aprenderlos y si los aprenden, con un poquito de plata, salen y vuelven exactamente a lo mismo, ¿no? O amedrentan a sus parejas, etcétera. Y esto no sucede solamente con los hombres, sucede también con las mujeres. Hay varios casos en que mujeres son las que tienen que pagar también la mensualidad, ¿no? Y se hacen las de la vista gorda. Y la diferencia es que las mujeres no entran a la cárcel como los varones. Entonces, esta ley me imagino que se va a aplicar para todos, ¿no? Así es, esta ley se va a aplicar para hombres y mujeres que deban asistencia familiar por más de 90 días. ¿Por qué? Porque en Bolivia, estas familias monoparentales, el 80% de estas familias monoparentales están a la cabeza de una mujer. Y existe un 20% donde son los hombres los que están a cargo de los hijos. En ese sentido, no podemos hacer una ley que solamente castiga a los varones cuando son hombres y mujeres los que deben y son hombres y mujeres los que cuidan a los hijos. Así que esta ley va para ambos géneros, va para los hombres, va para las mujeres que deban asistencia familiar. Son sanciones del día a día. Eso quiero que nos explique, porque dicen que van a impedir que estas personas realicen 11 tipos de trámite. ¿No es así? A ver, vamos por partes para ir conociendo. En realidad son 11 las medidas, son 11 las consecuencias, por así decirlo. Por ejemplo, está no poder renovar el carnet de identidad, no poder renovar ni sacar licencia de conducir, no poder renovar o sacar pasaporte, no poder comprar bienes inmuebles, es decir, hacer registro en derechos reales, guío, notarías de fe pública, no tener arraigo, más bien tener arraigo, perder la, es decir, tener la suspensión paterna o materna, dependiendo el caso, ya que muchas veces las o los progenitores que están a cargo de los hijos tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, no pueden viajar porque no hay el progenitor o la progenitora para que le dé el permiso del viaje, no pueden hacer algunos trámites como sacar pasaporte, como inclusive en algunos colegios, piden la presencia de ambos padres, hay diferentes cosas. Entonces, perder la tuición de paterna o materna también es una de las causales, no poder ejercer ningún cargo público, mucho menos en entidades, perdón, o en departamentos que tengan que ver con niñas y adolescencia, y no poder ser candidato a nada, no puede ser electo. Y nosotros lo que queremos hacer es este registro para que todas las personas que quieran acceder, por ejemplo, a renovar su licencia, va a tener que tener su certificado de no adeudo, va a ser parte de los requisitos para realizar estos trámites. Si le entiendo, ¿van a crear un registro de deudores para que esto salga automáticamente? Así es, el Registro Nacional de Deudores de Asistencia Familiar. El que esté en ese registro no va a poder hacer estos trámites. Es decir, que si uno o una quiere ir a hacer un trámite de este tipo o se quiere casar, también está en las 11, no puede volverse a casar. Si quiere volverse a casar, si quiere sacar pasaporte, va a tener que llevar su certificado de no adeudo de asistencia familiar. ¡Qué buena cosa! Mire, estoy viendo, estoy... Gracias.